Maris Cruz Najera es una primera actriz mexicana nacida en Ciudad de México el 13 de julio de 1940. En España la hemos visto en telenovelas como Los ricos también lloran, Cuna de lobos, Yo cumplo a esa mujer, La usurpadora, Amigas y rivales, Triunfo del amor, Un refugio para el amor, De que te quiero, te quiero, A que no me dejas o En tierras salvajes. En este vídeo, amigos, vamos a repasar toda su trayectoria hasta la fecha de hoy en este texto que aparece en pantalla. Mientras tanto recordad que en la descripción del vídeo viene disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía y que esta biografía la iremos ampliando conforme el artista se vaya incorporando a nuevas producciones o bien cuando algunas de estas puedan ser emitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras experiencias con Maris Cruz, en qué telenovelas la habéis visto, qué papeles os gustaron más y todo lo que nos queráis comentar aquí, en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!